A esta hora se conoce el dato del desempeño de la economía en abril. Según lo revelado por el DANE, en el cuarto mes del año el crecimiento fue negativo, en 0.78% con respecto al mismo mes de 2022. La agricultura y el sector de minas y canteras cayeron cerca del 3%, la construcción y la manufactura cerca del 7%, mientras que actividades como el comercio al por menor y por mayor y otros servicios alcanzaron a crecer 0.79%. Cabe resaltar que esta caída en el crecimiento económico de abril no se veía desde hace dos años, es decir, en el 2021, cuando el crecimiento estaba afectado por la pandemia.